Y no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras, estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se levanten guerras, estaré confiado en mi Salvador. De quién temeré, de quién temeré, yo bailo la fortaleza de mi vida. De quién temeré, de quién temeré, yo bailo la fortaleza de mi vida. En el altar de Noé, todos cantan, todos cantan, en el altar de Noé, todos cantan, tú también. Queremos oír, como canta la hermana Mañini, queremos oír, Mañini, canta así, así, así. Mira lo que hizo mi Dios, mi Señor, mi Jesús. ¿A ese le gustó a mi muestra? Sí. Mira lo que hizo mi Señor, mira lo que hizo mi Señor. Caminando por la senda vos, caminando por la senda vos. De pruebas y en pruebas, victoria tras victoria, caminando por la senda vos. En el altar de Noé, todos cantan, todos cantan, todos cantan. En el altar de Noé, todos cantan, tú también. Queremos oír, como canta la hermana Stacy, queremos oír, la Stacy canta así, así, así. Gracias. 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 Gracias.